¡Hola! Soy Ciamés Escalante, ilustradora y diseñadora gráfica. He tenido la oportunidad de colaborar con marcas como Vans, Easy, Gigantic Brewery y Penguin Random House. Me considero una persona que no se queda quieta. Todo el tiempo me encuentro experimentando cosas y técnicas nuevas. Cada que realizo una ilustración, trato de enfocarme en el lenguaje visual de la misma, porque es ahí donde está la cualidad magnética de cualquier imagen y que viaja hacia nuestro cerebro haciéndonos recordar algo que nos hace sentir emociones o que nos teletransporta a otro lugar. Piensa en ese mundo y en esa historia escondida detrás del dibujo que lo soporta, enriquece y le da voz propia. Por ello, cuando trabajo en mis ilustraciones, me concentro en la narrativa visual y me enfoco en lo que sucede detrás de la imagen. Una de las herramientas que he adoptado para llegar a mi cometido ha sido el grafito, el cual, al ser muy versátil, me da la posibilidad de crear historias con mi toque personal. En este curso de Domestika, aprenderás a usar el grafito y crearás una imagen que te cuente una historia sin la necesidad de usar palabras. Como proyecto final, aplicarás todo lo aprendido sobre narrativa visual en una ilustración realizada con técnica de grafito. Primero, conocerás los diferentes tipos y presentaciones de grafito y sus herramientas complementarias. Luego, practicarás su aplicación y conocerás sus diferentes usos dependiendo de los valores tonales que quieras aplicar. Más adelante, practicaremos técnicas de narrativa visual mediante una actividad para que vayas ejercitando tu creatividad. Finalmente, escogeremos una historia y la mejor manera de contarla en una imagen, donde comenzarás por bocetar para después decidir cómo será la composición y así aplicar todo lo aprendido en tu ilustración final. Al terminar este curso, serás capaz de crear historias ilustradas en grafito con una narrativa visual. Para tomar este curso, solo necesitas tener nociones básicas de dibujo y de composición. Los materiales que necesitarás son lápices en diferentes puntajes, una barra de grafito en cualquier gradación, navaja, papel, espumino, sacapuntas y goma. Este curso va dirigido a ilustradores y a cualquier persona interesada en crear historias a través de una técnica de ilustración tradicional. Busca en tus memorias, toma tus herramientas y cuenta tus historias a través de tus dibujos. Junto en tu trabajo, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video